Y de repente quería hablar con tu homón Le he hecho un beso que no estaba contento por varios motivos Y él el presentimiento de que no le puedo jugar a su marido Disculpe que si yo me muero Le voy a hablar muy claro Se miente donde vengo No estoy muy educado Pero no se confunda que no está tratando con un simple embargo No sé muy humilde pero mi respeto se lo he demostrado ¿Cómo dicen? Debajo del sombrero hay un hombre ranchero, que es todo un caballero Debajo del sombrero hay un hombre ranchero, que respeta al mundo entero Y la verdad es una mi única fortuna, es el sol y la luna No fue lloró mi cuna, yo me di entre vacas, dos cuáles y tonas Discúlpeme señor, pero le soy sincero, si busco lo nombrado, fiel y verdadero para si que está Debajo del sombrero